¿Qué es la educación básica y media? 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 ¿Qué es la educación básica? ¿Qué es la educación básica y media? 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 Bueno, yo creo que la católica, como te dije antes, es una bisagra. Es una bisagra entre lo que es tradicional y además siendo privada. Por lo tanto, podemos servir de eje articulador entre el peso que tiene histórico y también a nivel de excelencia, pero también en este entonces vinculada con un compromiso muy grande con lo público. Y querer asumir ese compromiso y a la vez pertenecer al grupo de universidades privadas nos hace también un articulador muy potente. ¿Qué es la educación básica y media?